Un poquito de spam. Les prometí que si ese video llegaba a los 1000 likes, les iba a enseñar como spamear, y esa promesa se hizo realidad, así que aquí tienen mi tutorial completo de como spameo. Pero antes de empezar tienes que saber que hay dos tipos de spam, el spam consistente y el spam brutal. Primero te enseñaré como conseguir un spam consistente y luego te enseñaré como conseguir un spam brutal. Y casi se me olvida decirte que ahora puedes volverte un miembro del canal. Por tan solo un dólar puedes apoyarme y conseguir todos estos beneficios. Y en caso de que no tengas dinero puedes simplemente suscribirte, me ayuda bastante y pues puedes formar parte de esta familia igualmente. Pero bueno, quitando el spam, podemos empezar. Ok, lo primero que trato de hacer es ponerme consistente y lo hago de la siguiente forma, voy a un nivel vacío y hago 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, el spam que estoy haciendo aquí es un spam consistente, ya que si hago un spam muy fuerte con el wave, lo que va a hacer es que simplemente voy a ir hacia arriba y no voy a poder hacer el straight wave que a todo el mundo le gusta. Y lo que puedes hacer para practicar es irte al medio y ponerte a tardar de spamear lo más posible, pero sin dejar el 1, 2 de lado. O sea, yo siempre que spameo estoy dejando soltar una mano y luego soltando otra. Y puedo explicarlo mejor con este video de esta persona de aquí que está haciendo el mismo spam que yo. Nota como a medida de que avanza va alternando cada mano para así lograr un efecto más consistente y no cansarse tan rápido. Y aunque él y yo usemos la barra espaciadora de nuestra laptop, realmente te recomiendo más usar un teclado externo, ya que haciendo esto corres el riesgo de que se te hunda la barra espaciadora. Ahora, ¿qué pasa si no estoy spameando de este teclado y en vez de eso estoy usando un teléfono? ¿Qué puedo hacer? Pues no te preocupes porque tengo una solución a eso también. Y no, no es conectar un teclado externo a tu teléfono, aunque puedes hacer eso también. Aquí estoy desde celular y estoy usando el mismo método que con la barra espaciadora. Estoy usando dos dedos para crear un spam consistente y unos trails bastante bonitos. Así que este método funciona tanto para celular como para computadora. Lo único que tienes que hacer es tener las dos manos bien coordinadas. Y tratar de no romper la pantalla de tu teléfono, obviamente. Y si lo llegas a dominar lo suficiente, puedes acabar haciendo cosas así. Así que ya hablamos del spam consistente, ahora toca hablar del spam brutal. Los métodos son bastante diferentes para cada dispositivo, así que pon atención. Para empezar, desde computadora lo que hago es que pongo tres dedos en tres sitios diferentes. Pongo el pulgar en la barra espaciadora, luego pongo cualquier otro dedo en la flecha de arriba y con la otra mano agarro el mouse. Y como estas tres cosas cuentan como clics en el juego, básicamente lo que hago es vibrar ambas manos para hacer la mayor cantidad de clics posibles. Y esto puede resultar en como están viendo más de 20 clics por segundo. Y en teléfono es aún más fácil, lo que hago es poner los 10 dedos en la pantalla y pues... Creo que es muy obvio lo que hago. No sé si estos sean los métodos más eficientes para spamear, pero ves lo que hago, me funciona. Así que ahora solo me quedaría enseñar algunas cosas que he hecho con este spam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver y compártelo con alguien que no sabe cómo dar clic en un ratón.